Dicen que año de nieves, año de bienes. Pues bien, Albacete ha amanecido blanco como el Albacete Balompié. Así se han encontrado los jugadores esta mañana en la ciudad deportiva. El entrenamiento estaba previsto en el campo habitual, pero las condiciones meteorológicas lo han dificultado, trasladándose así al pabellón para ejercitarse de la mejor manera. Pero antes del mismo, Quique Marquez ha comparecido ante los medios. El andaluz fue protagonista en el último encuentro, tras meter en propia puerta el gol de la derrota ante Sabadell. Muchos momentos del partido, no solo ya en el córne, como que depende de la dirección que vaya el balón, pues no sabía prácticamente nada y bueno, yo creo que yo también imagino que Augusto en ese caso, pues sabría perfectamente qué podría pasar y metería el balón ahí. Y como te he dicho antes, que en cuanto sale el balón, yo el balón lo pierdo de vista y en ningún momento lo veo llegar. El conjunto de Rubén de la Barrera viene de perder tres puntos y ya prepara el próximo encuentro, que será este domingo en el Carlos Belmonte ante Atlético Sanluqueño. El partido de Sabadell hay que dejarlo atrás, hay que centrarse ya en el partido de domingo y seguir con el buen juego que tuvimos el otro día en casa frente a Lucas y a partir de ahí seguir consiguiendo de tres en tres en casa, que este año parece ser que tenemos un fortín. Y vamos primero, el mérito está ahí y sí que es cierto que a todos nos gustaría estar en la situación, por ejemplo, de Racing, de Santander, en el otro grupo, pero bueno, nos ha tocado vivir esto y depende de nosotros mismos, dice mucho hoy día. Este fin de semana será la primera de las ocho finales restantes y el ALBA de momento está muy cerca del primer objetivo, el ascenso directo a segunda división.